Me enamoré Yo me enamoré Que lata, weón Que lata, que lata, que lata, que lata Weón, no me voy a enojar, no me voy a enojar Pero es que mucho progreso para ti No costó tanto, weón ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi polo, weón Ahora como vuelvo, weón Trenicio, pico O sea, no me hago drama No me hago drama, no me hago drama Ahora, ¿cómo chucha vuelvo allá, eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo vuelvo a mi casa? ¿Yo quiero ir allá, eh? ¡Me recibió los bolos! ¡Me recibió los bolos!